Nos instalamos en Bataca, si no había policía de tráfico en la calle. Ofiveje sigue firme en su iniciativa de instalarse en las ciudades de Bebillín, Moncomo y Epinayón. La Tesorería General del Estado quiere ampliar los servicios de la ventanilla única de vehículos en las ciudades de Bebillín, Moncomo y Epinayón para así cumplir con uno de los deseos del Gobierno de facilitar la realización de la documentación de vehículos a los ciudadanos, además de digitalizar estos servicios. Nos instalamos en las tres cabeceras provinciales que tienen, que es Mangomo, Bebillín y creo que Epinayón. Precisamente en la jornada, el pasado jueves, día 3 de junio, la ministra delegada de Tesorería y Patrimonio del Estado, Milagoso Bolangüe, se reunió con su equipo para tratar sobre la ampliación de las nuevas oficinas de la ventanilla única de vehículos de Inea Ecuatorial Ofiveje en las demás cabeceras provinciales de la región continental del país. Estas oficinas se pretenden instalar en las áreas de Bebillín, Quientem, Moncomo, Cuenzas y Epinayón, Centro Sur, para así cumplir con el deseo del Gobierno de Inea Ecuatorial de no solo digitalizar la administración pública del país, sino acercarla más a los ciudadanos para facilitarles la realización de la documentación. En las operaciones de Mangomo, en caso de que el de Bebillín estuviera disponible, puede también asistir a la agencia del de Bebillín. A parte de las tres agencias en las cabestras de provincia, también tenemos el mandato de la primera ministra de instalar las mismas oficinas. De esta manera, tras la identificación de los diferentes planes de trabajo, se va a adecuar el programa establecido a tal efecto, el cual será analizado y validado y que se discutirá con todos los ministerios involucrados con los servicios que ofrece la ventanilla única de vehículos. En este sentido, se tiene previsto elaborar una campaña de comunicación pertinente, a la cual se llevará a cabo para que los usuarios estén informados sobre las nuevas oficinas de ofideje en estas cabeceras provinciales. En esta reunión estuvieron presentes el secretario general del Departamento de la Tesoría y Patrimonio del Estado, Arturo Ngema, la tesorera pagadora, Mariluz Osa, el director general de Entidades Autónomas y Patrimonio, Juan Nguyenba, los jefes de recursos humanos e informáticos y los coordinadores de ofideje de Bata y Malabo.